¿Llechoro por mano? No. Y ahora tenemos la perdida ¿Miraben? ¿Llechoro? ¡Ah! Deberán dar tiro Yo soy de mi mechoro, porque somos muy debulento, ¿ciérganos? Es un grupo que levanta a Martos y las hormonas. ¿El que? ¿Horomonas o todos? No, los chinemos de los garzones, hay... El baño de... ...pítico. ¿Qué se viene? ¡Pítico! ¡Pítico! BDS, se llama el grupo, ellos, venían bailando No More Dreaming, go, 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 Issa Música ¡Gracias! 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 LA 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 YA CTA infion CTA infion En serio ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Hola! ¡Ay, gracias por el apoyo y todo! De verdad, es que... Y ahora sentimos que igual no salió tan perfecto, pero sentimos que está muy raro porque no es muy raro, porque no es muy raro, pero está cariño y todo es un raro. Así que muchas gracias por su apoyo. Hay un 20% de ustedes para cada grupo, así que, y es, oye qué detalles, pues bien, muchas gracias chiquillas que pasaron un millón, y ahora vamos con el último grupo, desde esta tarde.